Muchas gracias, realmente fue un motivo de orgullo como rector de la Universidad de Medellín en mi época que logré llevar la iniciativa de la creación de la Facultad de Comunicaciones para empezar a generar un nuevo escenario académico también dentro de la misma universidad, diversificar el producto académico consolidado en las facultades tradicionales de Derecho, Ingeniería, Administración, Economía y con mi experiencia también en los medios de comunicación, esa idea fue muy bien recibida a nivel de la presidencia, estaba el doctor Néstor y cambié como presidente y los demás miembros de la conciliatura logramos entonces sacar adelante el programa con los actos administrativos a finales de 1994 y en enero de 1995 inició el primer grupo, la primera cohorte y ahí se fue extendiendo exitosamente todo ese proceso, inclusive fue replicada por muchas otras universidades de la región, de la ciudad que también crearon el programa de comunicación y nosotros lo quisimos orientar al tema de las relaciones corporativas y a partir de allí eso le dio un vuelco y una nueva cultura a este campo de la comunicación, del estudio también del periodismo en general y de la parte de las relaciones corporativas empresariales. ¿Y ha sido la Universidad de Medellín importante en el área de la comunicación en la ciudad y en el país? Ha sido importantísima, acaba de recibir un reconocimiento internacional en Washington como una de las facultades más importantes en Latinoamérica, no tiene sino la de Chile, una de Chile que no recuerdo el nombre y la de Colombia, con otras tres universidades del mundo como las que más han impulsado este tema de las comunicaciones, la facultad está acreditada en forma institucional ya también por el gobierno y cada vez más pues sus egresados van generando toda esa dinámica con su conocimiento, su experiencia en las empresas en las que están actuando, ayudando, aportando también a que estas empresas salgan adelante. ¿Esta es la semana entonces de la comunicación en la Universidad de Medellín? Sí, prácticamente esta semana, toda esta semana hay actos muy importantes en la universidad, en conferencias, en el tema investigativo, están los premios HUEYA, donde se destacan todos los egresados y trabajos académicos que se han desarrollado a lo largo de todo este proceso y otros actos muy importantes culturales para resaltar este gran acontecimiento de los 15 años de la Facultad de Comunicaciones.